Eso vale, aleluya, el diablo no quiere que usted se llene, porque sabe que si usted se llena, le va a ganar la guerra, gloria a Dios. El diablo no quiere que tú te llenes de poder, el diablo no quiere que tú te llenes de poder, porque él sabe que si te llenas, le vas a ganar la guerra, porque él sabe que si, escuche joven, le vas a ganar la guerra, el diablo no quiere que tú te llenes de poder, porque él sabe que si te llenas, le vas a ganar la guerra, porque él sabe que si te llenas, le vas a ganar la guerra, si quieres ganar la guerra, llénate de poder, si quieres ganar la guerra, decime el poder, recibe el poder, recibe el poder, recibe, 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 reci Poder, 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 poder ¡Escríbelo ahora! Poder, 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 poder ¡Fuego! Llenate, llenate Llenate, llenate Llenate, llenate Llenate, llenate Llenate Llenate, llenate 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 Llenate